¿Qué hablar? ¿Qué mentiras? ¿Qué verdad? ¿Cuál quedas? ¿La mentira? ¿La mentira? ¿La mentira? ¿Qué es lo premio? ¿En las puertas? ¿Qué tiembla se sumará? ¿Qué te llamas? ¿No quedas? Te violas, ya te llenas, lo perdonas, y el que te invas, que es Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.